El Diálogo Regional sobre Atracción de Inversiones es una iniciativa que busca fomentar el desarrollo económico de la región del Maule mediante la identificación de oportunidades de inversión y la detección de brechas en el entorno regional. Con distintos actores de la región del Maule que lo que busca es potenciar la inversión extranjera, nos acompaña Alejandro Riquelme en representación de la Directora Nacional de Invest Chile. También el mundo académico, usted hablaron recién con Carlos Torre que él es el Rector de la Universidad de Talca, pero también tenemos gente del mundo privado, tenemos la Cámara Chilena de la Construcción, distintos empresarios del mundo privado que representan los rubros principales productivos de la región del Maule. Para nosotros como Gobierno Regional del Maule, junto al Consejo Regional y como Gobernadora Regional, es muy importante potenciar la región y traer inversión extranjera donde nosotros lo que buscamos también es mostrarnos como región con todas nuestras virtudes que tenemos, pero también traer inversión extranjera significa mejorar la productividad, la competitividad de nuestros emprendedores, de nuestros empresarios y por sobre todas las cosas, generar empleo y reactivar la economía. Yo creo que eso es lo que buscamos en este convenio que firmamos hace un tiempo atrás con Invest Chile, cuando vino su director nacional y hoy día no acompaña, como les dije, Alejandro Riquelme en este diálogo, donde lo más importante es que no se quede en el diálogo, es poder concretar con hechos las posibilidades que tenemos y la inversión que podemos traer a la región del Maule en el corto, mediano y largo plazo. Este encuestro busca reunir a sectores claves del sector público y privado para discutir y analizar las potenciales áreas de crecimiento y los desafíos que enfrenta la región. Esta actividad del diálogo regional para la atracción de inversión extranjera es la primera actividad que estamos desarrollando en torno al convenio que firmamos hace algunos meses, como la directora Carla Flores, como la gobernadora. Y esta actividad busca identificar las principales oportunidades que en el corto, mediano plazo nos permitan atraer inversiones extranjeras estratégicas para el desarrollo de la región y para generar empleos de calidad, que es uno de nuestros principales objetivos. En el transcurso de esta actividad se presentaron datos y experiencias relevantes que ayudarán a trazar estrategias y fórmulas recomendaciones para mejorar el atractivo de la región como destino de inversión. Además, se fomentó el intercambio de ideas y la colaboración entre las partes interesadas con el objetivo de generar un plan de acción que promueva el desarrollo sostenible y la creación de oportunidades económicas en el Maule. Lo que sigue después de este diálogo, justamente como decía la gobernadora, no que nos quedemos solamente en un diálogo, sino también que después logremos, a partir de las oportunidades que identifiquemos hoy día, buscar empresas y hacer acciones de atracción particulares hacia esas empresas para que puedan instalarse en la región. Nosotros como InvestChile, en nuestra estrategia, tenemos definido cuatro focos sectoriales, cuatro focos estratégicos. Uno es servicios globales, exportación de servicios basados en conocimiento, energía, minería y agroindustria. El quinto foco es sobre las regiones. Esto es la primera vez que se implementa desde que existe InvestChile. El foco regional, en el fondo, es ir hacia las regiones y definir en conjunto con los actores regionales, con el gobierno regional, cuáles van a ser los sectores productivos que vamos a promover. Una decisión que está tomada de antemano y justamente el objetivo de este diálogo es identificar aquellos sectores. Esto con el objetivo de avanzar en el desarrollo social, económico y cultural, considerando como principio básico que este se realice de modo armónico, equitativo y sostenible en sus territorios.